Y hola que tal amigos, que tal amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a Xfiction Este es un juego, vamos, vamos, vamos a hacer un video de primeros pasos chavales Para enterarnos a ver de que va el juego este, a ver si nos mola o no nos mola Si hacemos serie o no hacemos serie o a ver que tal Me ha llegado una key tios y voy a probarlo Así que espero que le deis mucho amor chicos, ya sabéis Dejar un grandísimo like, activar la campanita para no perder ni un video chicos Y muchas gracias a los nuevos que os habéis suscrito Así que nada, vamos a probar este Xfiction Vamos a ver, campaña, modos de juego, opciones, continuidad descargable, lanzar, campaña Vale, nos digo a las puertas, esta es la que he probado yo para comenzar el juego Así que vamos a ver si podemos verla con más detenimiento, tios Y vamos a ver si podemos hacerlo mejor todavía La dinámica que he ido pillando es muy sencilla, la verdad Hay como unos totems, unas runas El juego está subtitulado en español, tios Así que no se puede pedir más Ahora me va a ver si Una de las manos que me mantiene a un campo de trabajo. Sería una sentencia de muerte, si no hubiera un amigo. Aveal me mantiene segura, y yo mantiene a él. Y juntos, cambiáramos el curso de la historia. Es un orco en toda regla. Rescata civiles 0 de 15. Es el típico juego que le das a los botones y haces combos, etc. No ha tocado este lugar. Vale, vale. ¿Has hecho contacto con el ejército real? No, y no estoy exactamente obteniendo una recepción caliente. Estoy segura de que pueden ser seducidos por tus hermosas. Vale. Vale. Vale, fijaros, hay unas piedras, tío, repartidas por el campo de batalla. Hay unas piedras. Y... Y tenemos que rescatar a civiles invocándolos. O sea, invocando a las piedras. Hace como un torneo torbellino y los salvas, tío. Como lo llevas como otro portal, o sea, haces una especie de portal y se van. Que no se ni hablar ni explicarme ni nada, tío. Así que nada, vamos a ver. Y viene una especie de orco barra demonio barra goblin. Vale. Y nosotros tenemos que darle para el pelo. Y luego se va complicando con habilidades, etc, etc. Pero... ¿Veis? Lo rescatamos, tío. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Avil, el último de los Sentinels. Estoy aquí para preparar. No sé nada sobre luchar contra monstruos. Hay algo que puedes hacer para tu pueblo. Hay algo que puedes hacer para tu pueblo. Hay algo que puedes hacer para tu pueblo. Dime qué hacer. Y yo lo haré. Vale. Toma este gemstone, y personalmente ve que tu rey lo recibe. Y cuando lo hace, me diga que diga mi nombre. Bueno, bueno, bueno. Hay mucha más gente, eh. Bueno, bueno, bueno. Hay un montón de gente aquí. El enemigo ha empezado a matar a los civiles. Avil, tienes que actuar rápido. Por favor. Vamos a liberar a otros tíos. Vamos a matarlos a todos. Dios nos salve todos. Eso fue una buena. Haz otra. Si te has perdido, puedes revisar tus objetivos en cualquier momento. Dios, salve a los sentineles. Gracias. Los pueblos de DeLorem serán indebidos a ti, Avil. ¿Qué pasa? Vamos. Vamos, compañero. Vale, estoy chaca de espios. Un RPG de... Stranger, por favor, escuchen. I ventured out into the forest to ring Tablis' warning bell. Without a warning signal, the villagers in Tablis will be... There is no need to worry. I am on my way to... Some people have climbed onto their... Hmm, he's up to the... Come on! Thank goodness, someone's come to help me. I climbed up here to try and escape those beasts, but now I can't get down. We're safe now. Good work, Abiel. That civilian is safe now. We're on the line, I don't know how to shoot. Eh! We're on the line, we're on the line. Oh, my God. I always believe the legends. Thank you, Sentinel. Vamos, chavales. Realmente sencillo, eh? Abiel, congratulations. ¿Qué es con vida? Hombre, claro, lo dudabas, ¿o qué? It isn't... I sent your speaking stone off to the king. We'll see if he... I know how you feel, but we're out of options. We will need to coordinate with the royal forces to fight the coming hordes. The jackals are killed. I was... Yes. I hope you're ready. Because the Ravenna... Atacarán pronto, tíos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues muy bien este primer capítulo. Rescate a 15 civiles. Lo hemos hecho todo, la verdad. Rescate a 15 civiles. Creo que hemos conseguido oro. Hay 100 niveles de dificultad. Creo que hemos conseguido oro en el objetivo principal. Ejecuta a los Ravenni. Y... Y... Vamos al capítulo 2, tíos. La ida del titán. Let's go. A ver, ¿qué pasa? Nabil gana PH rescatando a civiles. Descubriendo a venir la guerra a Ravenni y completando objetivos. Vale. Pues el tema es tener los objetivos bien claros. Y... Vale. Para acumular energía rúnica. Escribir el enlace por la de dos. ¿Has King Hero hecho contacto todavía? So far, nada más que... Aville, Y cuando tú hablas con el rey... Vale, ya no hay el enemigo de nuestro enemigo. ¿Dónde está el enemigo? Te llegaste justo en tiempo. La Horda está casi llegando a la frontera de la ciudad. Ahora, ve y ve a la gente como era un Ravenni. Executando a Ravenni requiere de energía rúnica. Charga tu energía rúnica por matar a jackals y rescatar a los civiles. ¡Vamos a ver que los portales se están guardando! ¡Vamos a ver que te pieras! ¿Has salvado el hombre correcto? ¡Tengo que te pierdas! Pírate, vale. Dios, me he fallado, eh, la runa. Matar tus chacales lo tengo, vale. Perfecto. ¿No? ¿Qué es esta torre? We use the watchtowers to keep an eye out for threats. From the top, you can see... I bet climbing the watchtowers would give me a better vantage point. Mira las atalayas. Ah. Vale, no estamos obligados a ir. Seguir a las atalayas. Oh, que es ventajosa. Ahí hay un montón. ¿Qué es lo que? Dios, salve a los sentineles, gracias. Vamos, tú también te vas, compañero. Habría muerto ya, pero seguramente, tío. Seguramente. A ver, me pira. Ahí hay otros, tíos. Vamos, fijaros en la espada, tíos. Qué guapa está, macho. Ahora, lo que os digo es una cosa, que no sé cómo... ...hacer el golpe de ese maestro. La verdad. No, 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 no. Está pillando a los... I could have sworn that one had you beat. Ahí, otros vai. Dos, tres, tíos. Sí, señor. Estos refugiados son felices de que te aparezca en el tiempo Mira a quién es el primero ¿Qué es esto? Avil, salte a ese raveni antes de que comience destruir la ciudad Un golpe único y apunta a la madre 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 El pecho de la cabeza Un golpe único y apunta a la madre El pecho de la cabeza Un golpe único y apunta a la madre ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? ¡Guau, chavales! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! vale bueno dios pues este capítulo 2 no ha estado nada mal 7 minutos lo hemos conseguido tíos vamos a ver si podemos comprar una habilidad vamos a comprar este en mejorar la salud 1 de 9 chavales fijaros la verdad que hay salud esto está al máximo esto es portales veloces para rescatar a los otros no tengo nada más desbloqueado comprar 1.500 esto es la altura básica del salto para bola un 20% 10 ligeros dios qué guapo vale pues ya está he puesto continuamos he repartido así las habilidades tío porque lo he creído conveniente vale el gigante de hierro cuidado ejecuta el raveni con blindaje de hierro destruye 4 blindajes mata a un raveni con ambas piernas intactas uff con ambas piernas intactas vale vamos allá tíos vamos allá yo no sé ponedme en los comentarios tíos a ver que os está pareciendo el juego si os mola si no os mola si queréis serie si no queréis serie qué os parece tíos a mí la verdad que no me desagrada es un tipo de juego que tiene que haber todo en el mercado no es un juego que yo pagaría por él he terminado de desplazando los cristales de escape también yo voy a slay a este monstruo y salvar lo que pueda y salvar lo que pueda Avil, ese raveni parece que estar usando algún tipo de arma heavy ¿estás seguro que lo puedes manejar? ¿te preocupas de traer los cristales de estos cristales alrededor de los edificios? no es claro que puedo no es claro que puedo aquí no habrá gente, ¿no? si vamos, vosotros vamos a salvar ahí tíos no es que lo dejad de pasar compañeros vale, hay que darle en los candados tío que salvaje, ¿no? o sea que... ufff que salvaje, ¿no? ufff 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 uff 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 Vale, vamos a protegernos, tíos, un poco. Vamos a volver a por él, eh. I need my rune energy fully charged to execute this Reveni. No, 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 no. Vamos a ver, ¿hay más gente por aquí que liberas o qué? Todo arrasado, tíos. Hay más gente, ¿no? Yo creo. Hay gente, tíos, aquí, ¿no? No hay nadie, tíos, aquí, ya. Bueno, hay que cargar mi energía, o sea que tengo que romperle la armadura, tíos. Vale, hay que cargar. Tranquilo, tranquilo, compañeri, tranquilo. Tranquilo, compañeri. Ya se tira, ya se tira, ya se tira, ya se tira, ya se tira. Oye. ¿Qué ha sido eso, tíos, qué ha sido eso, tíos, qué ha sido eso. ¿Dónde tiene el look han dado? ¿En la frente? ¡Lol! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Dame con el otro, dame con el otro, chato! ¡Sí, señor! Ya no lo he completado, tíos. Me he ido por las ramas, pero bueno. A ver, dame, dame otra vez, venga. Estoy aquí. Mierda. Vale, ahora sí. Vale, ahora lo complicado va a ser el de... Vale. Eh, ya sé cómo lo tengo que hacer. Creo que ya sé cómo lo tengo que hacer, tíos. Vamos, dame, 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 dame. Que si, que si, que si. Me ha roto todos los huesos. Breaking bones. Vamos, ven aquí, ven aquí, dame otra vez. Dame otra vez, dame otra vez. Dame otra vez, dame otra vez, venga. Venga, venga, de aquí. Bueno, tío. Pero, tío, pero, 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 ¿quiere venir aquí, tío? Quiere venir aquí, tío. Quiere venir aquí, compañero. I see you. Mierda. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. Madre, de tu casa, venga No tienes clase de armadura, compañero Tengo que romperle todas las armaduras Tío, es que no anda huevos, ¿eh? Ahora que, ahora que, compañero, tipo duro Vamos, otra vez, venga, tira, tira Vamos The iron locks may take several rune strikes to remove Keep at it Oh, está chungo darle ahí, eh, tíaz Está chungo darle en la frente, eh En la fucking frente Oh, Dios Madre mía, madre mía, madre mía ¿Cómo se pone esto, macho? ¿Cómo se pone? Creo que ya me haya contado el toque del casco, ¿no? Digo yo, vamos Súbete, 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 súbete Bueno, bueno Voyo, voy a encontrar cobre para regalar mi salud ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, señor! ¡Lo hemos conseguido, Dios! ¡Oh! Doble kill, doble golpe me ha hecho él, cabrón, madre mía, menudo tío, menudo tío, vale, vale, tranquilos, 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 gente, tranquila, gente, tranquila, gente, tranquila, gente. ¡Hasta luego, cabeza! ¡Claro que sí! Tengo que decir, tío, que ha estado realmente chungo, ¿no? Este tío con la corazón de hierro, ¿no? Vaya, vaya, tíos, brutal, ¿eh? Esa no la hemos podido hacer, tíos, en seis minutos, era, vamos, no sabía lo que tenía que hacer ni dónde tenía que darle, así que imaginaos. Combate experto, vale, tíos, una habilidad nueva, de lujo, cosa que nos viene genial. Propuesta real, propuesta real. Los problemas llegan a la ciudad de Multnomah, justo con la noticia del rey Yarrow. Un hábil debe defender Multnomah de las fuerzas invasoras de los Rabbini para ganarse la confianza del Soberano. Defiende la ciudad de Multnomah, vale, rescata a 16 civiles, comentario, indicador de extinción. Con 30% de los indicadores de extinción, invita la misión en menos de 8 minutos. Vale, tíos, vamos allá. Hay que defender la ciudad, tíos, vamos a rescatar a 16 civiles, ¿eh? Hay que rescatar civiles. Vamos a ver, tíos, qué, qué panorama tenemos, ¿no? Ejecuta a los Rabbini versus civiles, 0 de 16, vale, tíos. Vale, perfecto. Este es Avil, el último sentinel, y me deseo... ¿Eso es tu sorcery que creó... Mi alia, Xandra, ha creado este instrumento? Y si tus boones son tan grandes, ¿por qué ves... King Yarrow? No puedo ser... Multnomah, no, eso es demasiado pronto. He dispuesto a un garrison de la ciudad, pero no llegan en tiempo. ¡Dios! ¿Por qué? No hay gente posible, vale, pues... Totalizad a salvarlos, tíos. Vamos. Ahí hay tres. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Apenas, Avil. Find cover to regain your health. tiempo para matar a Reveni y 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 es muy difícil ejecuta los ravenis invasores bueno pues hasta aquí este primeros pasos de este juego dio extinction tendrá sus cosas buenas tendrá sus cosas malas tíos yo opino que es un juego yo por lo menos yo no pagaría la verdad no pagaría porque no es el tipo de juego que a mí me gusta es un tipo más de juego de machaca botones no es un poco de que si quiere que combinarlo un poco con las habilidades con tal cual pero al fin y al cabo es más de lo mismo me parece original que sea lo de los gigantes y rollo World Warcraft en gráficos no es una maravilla en escenarios tampoco desde luego pero bueno dios hasta aquí el vídeo este de primeros pasos de extinción un nuevo juego que ha salido para pc y otras plataformas y nada dios se os ha molado dejar un ligazo bien grande claro que sí para demostrarme vuestro apoyo comentar lo que queráis en los comentarios chavales que para eso están yo respondo todos cada uno de ellos todos y cada uno de ellos lo respondo así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo dejar un ligazo hasta luego chau